amigos cómo están un día más aquí de blog estoy de cocinera que madre sí pues yo voy a hacer vídeo estoy con mi sobrina por ahí está viendo su novela bien novelera y tras un día está en su cuarto y es la encargada de lavar los platos en el desayuno en el almuerzo y cena yo sea la encargada de cocinar bien mi cuñada está tiene cosas que hacer en su casa tiene limpieza creo y yo me voy a encargar de la comida igual está fácil el menú de hoy vamos a cocinar lentejas con arrocito blanco y voy a hacer una ensalada de cebolla con atún es lo que vamos a comer hoy día pero también tiene ya ya volver trabajo desde allí ya se le acabaron sus vacaciones hoy día tiene reunión y cosas y es su trabajo van a ser las 10 de la mañana así que estamos bien depreditos por aquí y haciendo almuerzo aquí es otro horario aquí es otro ritmo aquí es muy diferente que y si no está un poquito que hay que como adivinar lo que dice también estamos lavando ropa que la ropa porque se nos había todo el detergente ya compramos para seguir lavando eso y ahorita ya puse a lo que es cocinar las lentejas le voy a poner papitas en cuadritos aquí vamos a comer todo mi hermano mi papá y pues mi hermana no todos a toda la familia estamos comiendo aquí en la casa nos vemos las caras todos los días para el desayuno para el almuerzo para la cena y vamos conversando hay días que estamos viendo películas así en la casa ahora que bien 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 así de casa porque hay días en los que tenemos cosas que hacer fuera y cosas que no tenemos un un viaje pendiente con mi papá para irnos a cruz a cruz a huaras estamos viendo cómo irnos viernes sábado porque el domingo tengo un me invitó a mi tío el hermano mayor de mi mamá que vamos a ir a su casa de barranca ellos al pueblo también a la chacra del campo entonces creo que me tengo que ir viernes sábado y regresar el sábado de la noche para estar domingo aquí o salir el domingo por la mañana y estar aquí por la tarde así ya estoy ya creo que hoy estamos estamos último día de julio así que tengo exactito como un mes y empezamos en la cuenta regresiva para mi regreso a turquía eso es lo que voy a estar haciendo me falta todavía barré la casa mi sueño va a atender la ropa y pues ya eso sería todo así que voy avanzando voy bien todavía sigo con el alisado miren me quedó bien bonito el alisado no se me han ondulado ni nada me hice el alisado americano me dijeron y se me aclaró un poquito el pelo miren el color está bien suavecito bien soy me corté también el pelo miren ahí está bonita está más cuidadito está suavecito el pelo bien me ha gustado así que bueno es lo que les voy contando no también les quería comentar de que todavía tenemos productos turcos que les voy a ir ofreciendo en un en vivo por ahí para decirles qué cosas tengo y qué no tengo ahora que las teteras volaron la próxima vez que venga voy a traer muchas teteritas yo sé que a la mayoría le gustan las teteritas surcas así que la próxima vez que venga pues voy a traerles teteritas también tengo que es de granada y de manzana eso también tengo bastante de este traje bastante te a pesar de que han comprado pues todavía quedan algunos así que si son de guacho para cuando esté este bloque yo creo que el 11 de agosto nos vamos a reunir en guacho así que no pueden mandar un correo electrónico mejor las que son de guacho para yo decirles a la hora y el lugar donde nos vamos a reunir y hay una cuando yo me estaba yendo a chile hubo alguien que me escribió que este guacho que tiene su ferretería creo y quería acomodarnos pintura para pintar la casa de mis papás pero se me han perdido entre tantos comentarios y no lo encuentro se trata de buscar no lo encuentro si por aquí me estás escuchando me estás viendo mándame un correo electrónico abajo de la cajita de descripción siempre dejo mi correo electrónico que es paula ferrocruz arroba gmail.com por ahí me puedes escribir y nos ponemos en contacto porque estoy aquí los días estaba buscando me dado todo un día buscar y no lo encuentro se me han perdido lo entre tantos mensajes que tengo así que si está por ahí avísame si todavía sigue en pie pues lo que me ofreciste y nada bueno voy a cocinar voy a limpiar rápido que pues aquí llega a comer a las 12 en punto aquí no es como porque vamos a comer las 2 3 12 en punto 12 y media máximo ya estamos almorzando mi papá me ha traído chocho miren esto se llama chocho tiene otro nombre también creo pero no sé en la sierra tarwi creo que es tarwi también o no sé me estaré equivocando este es un ceviche de chocho tiene cebollitas tomates culantro picadito sal y ají a veces viene picante a veces viene sin picante al gusto que estamos aquí vamos a comer amigos ya estamos camino a la playa nos vamos a ir a tawampas en esa playa es lo que pertenece a esta zona una playa que vamos caminando hasta en invierno no se iba a bañar hasta que oscurecía negro veríamos ahora es diferente todo este lugar entonces se pueden ver era vacío antes todo era vacío era como desértico desértico así no había nada era blanco de aquí podemos mirar el mar pero ahora ya no ya construyeron hay hay bastante negocio ahora ya que han construido una carretera nueva hay negocio hay restaurantes panadería lavandería chatarrería de todo antes no había esto entonces vamos a ir a ver la playa que tal como como está después voy a ir después de más de 15 años que voy a regresar a esa playa nos encontramos con nuestro primo tenemos un primo 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 hermano está trabajando y le digo si quieres pues nos encuentras allá a ver si se desocupa rápido si no igual vamos a estar un rato vamos a ir a hacer como un picnic y volvemos todo este camino teníamos que recorrer no sé si me van a escuchar el audio pero si no lo van a poner audio aparte así todo es construcción no antes todo esto era vacío todo esto era vacío mirar como hay casas cruzando íbamos antes en el calor y cargando nuestra sandía pero basura también agarró por acá no antes no era ni basura venía a botar basura por acá lo que sea para que la producción de doctora que es para hacer este hay que es para hacer este bolsos sombreros que más bueno ah son como los humedades porque sale de abajo el agua filtra que borreba ahorita que le dicen borrego bajito son chapos porque están pasando bien los borregos pobre borreguito está seco ese pastor hay todos estantes caminamos esos cerros allá arriba está la playa la carreta mamá uno acá abajo ah los caballos el caballo se iba todo esto caminábamos ¿no? ahora que va a caminar la gente ahora todos tienen moto carros ah mira esto de acá se saca y lo secan y tejen artesanos ya de la zona agua antes no había por acá agua antes apenita nomás era el agua ah de acá llevan piedra mira el pescado un montón de pescaditos hay no sé por cuál tú sabes no así no era antes miren todo esto era antes planito ahora se llevan hasta la ah ya están en sacos ya papá con la caballería otra vez lleva piedra mira ¿qué se roban? esto es robar no es vender ¿sí? ¿cómo va a tener dueño? todavía hemos vivido así ya llegamos a la playa esta playa no tiene nombre esta playa sí pero esta playa en realidad nunca nos hemos bañado acá bueno sí una vez me vine a bañar pero la playa en la que nosotros nos bañábamos es allá al otro lado al frente atrás de esta peña miren detrás de esta peña y es arena en cambio aquí es piedra yo me vení con mis chanclas miren el mar este es mar porque allá en Turquía es este como laguna es planito es planito digo este no es hondo y no es bravo oye se ha levantado antes era así ¿no? antes era plano esto está alto y todo son piedras vos te metes allá no sales el otro lado al que nosotros íbamos es este arenita también igual pero hay que bajar una escalera y allá esa es la isla San Martín que lo veas ahí es un guanero no sé qué ahí están las aves guaneras miren qué bonito yo sí soy de meterme en olas no yo quiero ir hasta de acá nomás a un par de lejos mira cómo y aquí pescan bastante hay bastante pescado les quiero compartir este video que es para mí bien especial y va a quedar en el recuerdo compartido también obviamente con todos ustedes ella es mi hermana y es la primera vez que salimos a compartir las dos juntas así solitas ella tiene sus hijas así que dejamos las hijas en la casa con mi papá y nos fuimos a hacer este picnic por esta aventura en moto normalmente todo este recorrido nosotros lo hacíamos antes a pie los tiempos y los sitios se han cambiado así que volver a este lugar me trae bastantes recuerdos de pues niñez no voy a decir de cuando era chiquita porque chiquita sigo siendo pero pero de tiempos pues esos antiguos me trae muchos recuerdos ya llegamos a esta playa amigos miren es una playa virgen no es una playa que esté como cuidada por la municipalidad o el lugar no es un lugar turístico más no deja de ser importante en mi vida porque este ha sido un lugar donde nosotros hemos crecido nos aprendió a nadar y todo estamos al otro lado de lo que les dije hace rato estuvimos al otro lado de este cerrito de esta peña donde todo el mar es de piedritas aquí es arena arena no hay piedras por aquí si está calientito el clima está muy bueno lo único que no hay baño por allá ven unas motos las voy a acercar antes veníamos así pero veníamos en burro y en caballo no veníamos en moto ese tiempo no había muchas motos y hay una escalerita por ahí miren por ahí una escalerita que nosotros mismos hemos hecho no es que lo hayan hecho y bajamos luego corriendo 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 y cuando veníamos hasta esta zona había muchos cangrejitos hay algunos huequitos no se han podido ver miren algunos huequitos pero no creo que tenga cangrejo antes estaban a ferir tú eras naranja 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 todo esto es arena miren es arena no es este piedras como del otro lado aquí aquí sí está más tranquilo para bañarse ahorita está tranquilo y por ahí algunos están pescando miren por aquí muchos se dedican a la pesca artesanal y en esta peña también yo me metí antes hasta ese lado hasta el fondo y las olas eran más altas bueno vamos a hacer nuestro picnic aquí espero que les guste todo lo que hemos traído para para refrescarnos yo tengo aquí unos taquis unos taquis papitas este es este maíz dulce ¿cómo le da esto? tiene un nombre ¿no? tiene dulcecito miren es como un mote pero reventado como cancha canchita aquí tenemos tortillas de maíz como si fueran las tortillas mexicanas supuestamente unas papitas unas cervecitas una pilsen y por acá tenemos un Smirnoff este está bueno me ha gustado así que vamos a hacer nuestro picnic aquí con la Yasmina miren que bonito nunca nos hubiéramos imaginado venir las dos a hacer picnic ¿no? y sin niños que es lo mejor no podía faltar las cervecitas para este picnic porque es en la playa y pues hace cuanto que no tengo este gusto de estar aquí en la playa y con mi hermana menos tomándonos unas cervecitas la última vez que yo estuve con mi hermana compartiendo y viviendo juntos fue cuando ella tenía 15 años así que imagínense es un lujo poder estar con ella como pueden ver este día la hemos pasado bomba espero que antes de irme a Turquía volvamos a repetir esta experiencia esta es la escalera de la que les hablé no sé si ahí pueden darse cuenta que están subiendo las personas para ya irse a su casa les comparto un poquito lo que ha sido ese día otra vez haciendo nuestras payasadas aquí en la playa la verdad que fuimos justo para el aterrecer y pasamos un día muy bonito haciendo nuestras payasadas conversando y todo que tal les parece este videito avanza avanza nos ha venido cada rato cada rato los tres nomás y para llevar ya pues nos costamos la vuelta busca vamos a buscar los churros con Katy mi papá preocupó buscando acá no nos dejan estar ni a sol ni a sombra dice que dice que de casualidad dice hasta por acá de casualidad justo en la entrada de la playa que hemos ido motorizados motorizados yo ni sé manejar dice que por acá hay restaurante vamos íbamos a cocinar una sopita de alberga pero ha dicho que ya no pero más abajo hay pero más abajo hay dile 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 se cuadró no quiso prestar su patrimonio dijo estaba malogrado y cómo ha llegado hasta acá no entendemos engañado no están pintando pues él lo a cocinar pues no hay que cocinar nos va a salvar no cocinen vamos a comer ha dicho las motorizadas motomami motopapi estamos buscando comida ahora dice ahí está el motopapi la nieta está con con mi cuñada nosotros no vamos a venir de pata de perra escapando porque conmigo se puede uno se va para allá otro se va para allá a mi cuñada le quisimos traer pero ella tiene a su hija que es como que se pelea mucho con mi sobrina o lo que sea envadirle carita y le dijimos no pues vamos nosotros más papá tan lajos en la semana ya es el cuarto pollo de la semana pero esta ya de familia de primo de la curva es mi tío es ese el es el lex de mi prima el pollo crocantito está bueno está bueno por eso comes por acá rato la ensalada y ya de la casa sopa no 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 ¡Gracias!